...empresa fundada en el año 1978, una empresa que se dedica a la producción de papel de diario. Es difícil, complicado contar la historia justamente de esta empresa, porque en su trama hay situaciones económicas y políticas que reflejan, o que participaron, mejor dicho, de la etapa más trágica de la República Argentina. Nosotros tenemos un informe especial de Visión 7 a propósito de la empresa Papel Prensa. Aquí, hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diario Papel Prensa Sociedad Anónima. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla, la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a la autoridad y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. La Secretaría de la Nación 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 de la para el empresario, yo quisiera desgastar una parte popular. Tres grupos empresarios que, en realidad, conforman a la transacción privada, uno de ellos. Tres grupos empresarios que, por reproducción específica, son en alguna medida como un documento de obra. Tres grupos empresarios que, con un objetivo común, como una sola de la ciudad, hicieron todos los esfuerzos junto con el Estado para acabar con el proceso. Los antecedentes de este gigante político y económico también son turbios y se remontan a fines de los 60. El entonces presidente de facto, Juan Carlos Onganía, creaba el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y Celulosa con el fin de instalar la primera empresa nacional de papel de diario. En 1971, el gobierno de Agustín Lanuse aprueba el pliego de bases y condiciones. Salen beneficiados el grupo Chivita, Alberto Doretti y Luis Rey. Estos dos últimos vinculados con un poderoso banquero, David Greiber. Luego de una serie de acuerdos poco transparentes, el negocio del papel pasa a manos de Rey. Aparentemente, testaferro de David Greiber, a quien le transfiere los títulos de la empresa y lo convierte en el propietario de Papel Prensa. Otra versión asegura que fue el gobierno el que le cedió a Greiber el paquete accionario. Pero, ¿quién era Greiber? Un joven empresario vinculado con el poder político, colaborador del ex ministro de Economía del último gobierno peronista, José Belgelbar, dueño de bancos y sociedades en Estados Unidos, Bélgica y Argentina. Se lo conoció también como el banquero de los montoneros. Papel Prensa le pertenecía en un 75% a los Greiber y el resto al Estado Nacional. El 7 de agosto de 1976, Greiber muere en un confuso accidente aéreo en México y dejaba un jugoso negocio. Mientras tanto, en la Argentina, el genocidio estaba en marcha y los medios callaban. El negocio con la junta militar que hicieron los tres diarios, mejor dicho que querían hacer con cuatro diarios, que también incluía la prensa, y después me enteré que Gáenzapá no quiso entrar en este negociado oscuro que se hizo, fue que a cambio de no publicar los delitos que se iban a cometer, ya no es ese secuestro, ya no es esa desaparición, a cambio de no publicar nada en los tres diarios, la junta militar le permitía el acceso a papel prensa sin poner un peso. Pero el interés del gobierno, de facto, estaba puesto en papel prensa. En los 70, Argentina era uno de los países de América Latina de mayor consumo de diarios y revistas e importaba casi la totalidad del papel de diario que consumía. En enero de 1977, una patota militar entró a la casa de Rafael Llanover, director de papel prensa y representante de David Greiber. Lo insultaron y amenazaron. En marzo de ese mismo año, fueron detenidos Lidia Papaleo, viuda de Greiber. Los padres de David y todos sus bienes pasaron a manos de la Comisión Nacional para la Recuperación Patrimonial. Ese mismo día, antes del secuestro, Lidia e Isidoro Greiber se reunieron con representantes legales y algunos miembros de los directorios de Clarín, La Nación y La Razón, para resolver el destino de papel prensa. Un mes después, Llanover fue secuestrado. Yo creo que ahí el grupo Clarín, con La Nación y La Razón, se apoderando de la empresa estratégica, dejó Clarín de ser un diario para aparecer un grupo monopólico importante a partir de papel prensa. Papel prensa es el pivote de esta operación importante para Clarín, después el fútbol para apoderarse del resto, cuando tiene medios audiovisuales, para hacer una gran cadena audiovisual. Pero primero, está papel prensa, que es una empresa de 5 o 6 mil millones de dólares de cotización en bolsa, no es una empresa cualquiera que estamos en presencia de un negocio menor, y además estratégico. Por eso el Estado, desde el primer momento, tuvo su participación en papel prensa, que fue ese 27, 28%. Héctor Timerman, actual embajador de Argentina en Estados Unidos, conocedor de esta historia, aseguró que mientras Llanover estaba detenido, los abogados de Clarín y La Nación fueron a ver a su esposa y la presionaron para que entregara las acciones de la empresa. El negocio era redondo. Los tres diarios de mayor circulación nacional formaban una sociedad con el Estado. El robo se había consumado. Esto es todo lo que me dejaba. Cuando ellos se criaron los mules, en paz, en paz, en paz, dirigen la unidad para tratar de la vida en la vida. Y eso es el caso de los tres. Tres diarios consumatistas distintos, y que fueron distintos, hace al día, por un proyecto común cuanto el Tío de la Nación concluido en la matemática de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Gracias!